No tratamos con clientes, tratamos con personas. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Pues nada, pues... Hemos pasado páginas, sabíamos que tenía que llegar en algún momento la primera derrota. Ha sido contra un rival bueno, un rival directo, pero bueno, nos hemos levantado bien. ¿Qué se dice a la oficina para tranquilizarlo? Hay quien dice que cuando ha llegado el más fuerte, se ha visto a ver la de los Linares. Bueno, hemos jugado contra Motril, que también es fuerte allí en su casa, hemos ganado. Hemos jugado contra Elmería Beca, un filial allí en su casa, también hemos ganado. Yo creo que la afición, después de nueve partidos, ocho victorias y una derrota, debe estar tranquila. ¿Cómo se prepara el próximo partido, otro fuerte? ¿Aquí antes de estar arriba al final de la temporada? ¿Cómo se está preparando ese partido? Nos estamos preparando bien. Sabemos que es un campo pequeño, con dimensiones reducidas. El míster lo está trabajando bien. Y nada, llegar el domingo allí e intentar conseguir los tres puntos. ¿Sabéis las características de ese campo? A la hora que es, no hay mucha luz. Esa es un arma con la que juega el pago también, ¿no? Sí, como te he dicho, sabemos que es un campo de dimensiones reducidas, que ellos, donde ellos basan su juego en el juego aéreo. Pero, bueno, el míster lleva toda la semana preparando el partido. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y estamos preparados. ¿Y tu partícula en el partido? Me encuentro muy bien. ¿Estás gozando de la titularidad? Eso también te da más arriba. Sí, claro. Para un futbolista, cuando estás jugando, pues le da confianza. Y cuando no, pues trabajar e intentar volver a lo once cuantos antes. ¿Y el ambiente de la plantilla? El ambiente dentro del vestuario, la verdad que somos una familia, somos una piña. Y vamos todos a una, que es lo importante. No, hemos corregido cosas que siempre cualquier equipo, después de una derrota, pues tiene que corregir. Y afrontar el siguiente partido con la convicción de resancirnos lo antes posible de la primera derrota de la temporada. Y con esa mentalidad, vamos, sabiendo que vamos a un campo complicado, a un rival que quiere estar también con los mejores. Y, bueno, tendremos que estar a nuestro mejor nivel para intentar sacar los tres puntos. ¿Hay ganas de resancirse? Sí, sobre todo después de una derrota, intentar volver a la senda de la victoria lo antes posible. Desde el equilibrio, desde la tranquilidad, desde el saber que, repito, nos enfrentamos a un rival y a un campo complicado. Y donde tendremos que hacer, repito, las cosas muy bien para sacar algo positivo. Pero desde la confianza en el trabajo, de lo que venimos haciendo y desde, sobre todo, la tranquilidad mental. Como se habla del campo complicado, normalmente es refiriéndose al rival, pero en este caso es que el campo en sí es pequeño, no va a haber mucha luz. Sí, es verdad que, bueno, jugamos en una hora donde sabemos que el tema de luz no está en muy buena disposición. Pero, repito, nos tenemos que adaptar sin ningún tipo de excusas al rival, al campo, a la situación. Y saber que somos el Linares y que tenemos que ir a hacer un partido competitivo, a intentar conseguir la victoria después de una derrota. Sí, cuando digo que le doy importancia a los jugadores que están, es porque sabemos que los que no están no pueden participar. Y hay que intentar sacar rendimiento a los que están disponibles. Es verdad que tenemos dos bajas que nos permiten tener más soluciones en ataque, pero no por eso somos peor equipo. Afrontaremos un once competitivo, tres soluciones desde el banquillo que nos puedan aportar cosas. Y esa es un poco la mentalidad del equipo, en donde todos se tienen que sentir muy importantes. Lógicamente, cuando hay bajas, pierdes posibilidades de hacer algo más en cuanto a soluciones. Pero los que están son sumamente competitivos para afrontar un partido de estas características. ¿Los entrenos han hecho de ser que? Sí, por dos razones. Una, por adaptarnos a la superficie donde vamos a jugar el domingo. Y dos, por intentar recuperar nuestro campo en las mejores condiciones, porque se avecina un mes de noviembre y diciembre con Copa del Rey incluida, donde necesitamos a nuestro campo en las mejores condiciones. Con lo cual, seguimos recuperando nuestro campo y adaptándonos también a la superficie del rival del domingo, ya que tenemos la posibilidad de entrenar en artificial. ¿Hoy ha habido sesión de vídeos para corregir esos errores o para fijarse en el rival también? De todo un poco. Siempre analizamos rival, siempre vemos dónde tenemos que mejorar a nivel colectivo, visualizando el partido de la semana pasada. Uno donde mejor corrige es viéndose. Y la verdad que, bueno, para mí el partido de la Torrella quizás pudo ser lo más justo un empate, pero es verdad que cometimos errores que nos privaron de conseguir una victoria o quizás ese empate. Tendremos que corregir cosas porque, repito, en 38 jornadas va a haber tiempo para todo. Sobre el estado de la efemería, incluso ni a viernes se puede hablar, ¿no? Porque los sábados... Sí, bueno, ahora mismo quitando a Iván y Joan, que sabemos que no están, todos los demás están disponibles. Miguelito de sus molestias ya está totalmente recuperado. Palo, que ha tenido también un golpe en el tobillo, ha entrenado con normalidad hoy, y a excepción de lo que pueda pasar mañana, solo tenemos esas dos bajas. No tratamos con clientes, tratamos con personas. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte.